Hola, mi querido público, les habla su pequeño gigante, Jóscar Sarante. Quiero informarle que estoy aquí en la ciudad de Nueva York y en unos minutos me van a hacer una cirugía de la nariz. Como especie tengo, no sinusitis, sino que no respiro bien en los conductos de las fosas nasales. Y si lo dejo a través de los años, no podré respirar. No tengo nada en mi garganta, gracias a Dios. Pero necesito las oraciones de todos ustedes y los comentarios y que me ayuden a orar y a decirle al Dios Todopoderoso para que todo salga bien. Que Dios me bendiga y cuando todo esté perfecto, pues entonces yo le diré ya según cómo va la cosa. Gracias, gracias que Dios me bendiga, mi público lindo. Yo te extrañaré